Hola, bien llegados a este vídeo que es un poco especial porque es un vídeo en el que doy respuestas a varias preguntas que ha realizado Virginia, una de las alumnas de la formación en neurochamanismo. Y como me han parecido muy interesantes y además bastante largas de explicar en un texto en el foro, pues me he decidido hacer un vídeo sobre ellas. Siguiente pregunta. Otra del estilo me surgió viendo un vídeo de Jodorowsky que alguien colgó. Por un lado nos dice que tenemos que romper los límites de la mente, imaginar lo inimaginable. Pero por otro lado sigue hablando de la muerte como liberación. Y me chocas que siga poniendo ese límite que no rompe en absoluto con los límites de la mente o la realidad. Y relacionado con esto, siento que la muerte siempre está presente en lo que hablamos. Como por ejemplo las reencarnaciones, la necesidad de morir y reencarnar para ir sanando esa energía universal. Entonces, da igual que yo tenga esa creencia o no la tenga. Como veis, las preguntas tienen profundidad, pero de las buenas. El tema de la muerte. Lo primero. La frase de Jodorowsky deja muy claro un problema que tenemos todos los seres humanos. Que es que tenemos juicios a priori y muchas veces no somos capaces de reconocerlo en lo que estamos diciendo. Es muy difícil ser coherente. Y esto enlaza un poco con lo que hablábamos antes de las verdades absolutas. Si no soy capaz de enunciar las cosas de una manera que pueda evaluarlo con una lógica precisa, acabo en estos problemas. De decir que tengo que imaginarlo todo, pero luego hay cosas que mejor dejarlas en los límites porque, si no, no me encajan en mis creencias internas. Y si es algo que yo rechazo mucho, mi mente tenderá a evitarlo o a sacarlo fuera de contexto. Que puede ser un poco lo que ocurra en esta frase de Jodorowsky. El tema de la muerte es un tema bastante complicado porque está en el fondo de uno de los mayores miedos que puede tener el ser humano. Que es el miedo a desaparecer. Bien, ¿cómo llegamos a la paz con esa situación? Bueno, pues tenemos que buscarnos, por un lado, intelectualmente como explicaciones a esa muerte y a sus consecuencias y qué nos va a pasar. Pero, por otro lado, también está la experiencia propia. La experiencia individual de experimentar la muerte, entre comillas. Bien, por un lado, la parte intelectual. En la parte intelectual lo que vamos a tener son diversas maneras de justificar que realmente no hay una muerte. Que hay algo que sobrevive a la muerte del cuerpo o la desaparición del cuerpo. Y que pueden ser las reencarnaciones o un alma que trasciende, que ha sido realmente lo que ha animado el cuerpo. Y entonces, pues con esas explicaciones racionales, pues por lo menos te da un poco de cancha, ¿no? Tienes como una explicación que te da confianza mínima, pero te da algo de confianza. Por otro lado, tenemos la solución que ya te genera una confianza muy potente. Porque hay un cambio interno muy grande. Que es, cuando tienes una experiencia mística, y dentro de ella es la experiencia de muerte, la que se llama experiencia de muerte y resurrección, lo que ocurre es que eres capaz de observar cómo desaparece totalmente tu ego, esa voz interna, esa sensación interna de identificarte con algo, llega a desaparecer completamente y estás observando el vacío. Estás observando el todo. Y aquí empezamos ya con problemas del lenguaje. Porque como ha desaparecido mi ego, que es el que ha generado el lenguaje, y todo lo que hablamos, todas las palabras están referidas a esa experiencia de individualidad, nos cuesta mucho luego poder expresar qué se siente cuando desaparece el ego. Entonces, por un lado, hay un vacío porque no hay nada, no está el ego. Eso es el nada, ha desaparecido esa identificación. Y por otro lado, está el todo, porque te sientes conectado con eso que existe. Y eres todo eso que existe. ¿Bien? Cuando tienes esa sensación interna, entonces ya tienes la certeza absoluta de que no hay muerte. De que la muerte está relacionada con ese ego, con esa identidad que se podría asociar más al cuerpo físico. Y por lo tanto, si yo dejo el cuerpo físico, seguiré viviendo en esa totalidad o en eso que yo he experimentado más allá de mi propio ego. Aquí puede haber dos versiones en las experiencias místicas. Hay estudios que te dicen que dependiendo de la zona del cerebro que se llegue a apagar completamente, si las partes relacionadas con el movimiento, con lo motriz, no se llegan a apagar del todo, tu experiencia no es tanto de totalidad, sino de conexión con algo superior. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos como la aplicación de las vivencias místicas en las religiones en las que hay un dios externo y las experiencias místicas en las religiones en las que hay una totalidad. Por tanto, todas las preguntas que estabas haciendo, pues, tienen relación con esa experiencia propia. Si no he tenido mi experiencia de muerte y resurrección, pues, entonces no le puedo dar sentido a las cosas. Se lo tendré que dar de una manera racional. Pero también la manera racional implica que tengo que partir de unas premisas. Entonces, ¿mi premisa cuál es? ¿Hay un dios externo? No lo hay. ¿Hay una vida posterior? No la hay. ¿Hay un todo? Y esa es, en el fondo, el gran problema, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi experiencia? El que ha tenido una experiencia mística profunda, realmente no se hace estas preguntas. No, 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 no. No, 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 no.